de las víctimas de un juez de cuatro estudiantes en una escuela de Michigan en el año 2021 mortales enfrentamientos en el Estado de México campesinos se defienden a tiros de grupos criminales que querían cobrar derechos de piso cansados todo el tiempo síndrome de fatiga crónica es cada vez más común y afecta a millones de estadounidenses el fervor por la Virgen de Guadalupe miles de fieles ya se encuentran en la basílica para agradecer y festejar a la morenita del Tepeyac así iniciamos cierre de edición muy buenas noches bienvenidos a cierre de edición les informa José Armando Ronstadt este viernes un juez de distrito prohibió por un periodo de varios años que se separen familias en la frontera una medida utilizada por la administración del expresidente Donald Trump y la cual buscaría renovar en caso de regresar a la Casa Blanca Dayanis López nos tiene más detalles gracias Dayanis dinos que es la buena noticia José muy buenas noches bueno esta es durante ocho años quedará bloqueada la separación de familias migrantes que lleguen a la frontera esto tras un acuerdo judicial entre el Departamento de Justicia y familias que sufrieron a causa de esta cruel política de dividir hijos y padres este viernes el juez de distrito Dana Sobrad dio un inminente fallo a favor de las familias migrantes ya que bajo esta reciente orden provisional la controversial medida de separación de familias por la administración Trump queda eliminada por al menos ocho años uno necesita poder probar el miedo creíble a persecución o muerte para poder tener la posibilidad de presentar un caso de asilo esta decisión bloquearía preventivamente la reanudación de esta polémica y traumática medida en caso de que el expresidente Trump llegara una vez más a la Casa Blanca en 2024 es una decisión que la debemos de celebrar todos los inmigrantes porque es una gran victoria para todos nosotros la importante resolución tardó siete años tras un acuerdo judicial en octubre entre el Departamento de Justicia y las familias migrantes junto a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que demandaron al gobierno federal después de ser alejados de sus hijos bajo la medida conocida como tolerancia cero más de 5 mil menores de edad fueron arrebatados de sus padres los cuales también fueron detenidos y posteriormente deportados por entrar sin autorización a Estados Unidos inclusive hasta hoy algunos no han podido reunificarse con sus seres queridos exhortamos a los gobiernos tanto estadounidense como mexicano que hagan todo lo posible para respetar los derechos de personas migrantes que tienen sobre el asilo para que las personas no tengan que cruzar por los desiertos o las montañas ahora bien las miles de familias que fueron separadas podrán calificar para otros beneficios como estatus legal por hasta tres años en libertad condicional humanitaria reunificación en Estados Unidos a expensas del gobierno un año de vivienda tres años de asesoramiento legal y asistencia en las cortes de inmigración no obstante el acuerdo no incluyó la indemnización monetaria a las familias que la administración de Joe Biden consideraba José y este significativo acuerdo judicial prohíbe hasta el 2031 la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México no obstante únicamente se implementará cuando los agentes migratorios tengan sospechas de que los menores de edad sufren de abuso físico mental o sexual si un padre o tutor tiene un récord de crímenes graves o si se sospecha que el adulto no es padre del niño o la niña muy buenas noches gracias por el reportaje Dayanis vamos a otras cosas el hijo del presidente continúa acumulando problemas legales fiscales federales en Los Ángeles California presentaron nueve cargos que lo acusan de delitos fiscales y declaraciones falsas en Washington Alfredo Miranda con más detalles Hunter Biden enfrenta nueve cargos federales en el segundo caso penal que el fiscal especial David Weiss ha iniciado en su contra el hijo del presidente se enfrenta ahora a cargos que afirman que se involucró en un plan de cuatro años para no pagar 1.4 millones de dólares en impuestos federales adeudados entre 2016 y 2019 el fiscal especial alega que el hijo del presidente gastó millones en un estilo de vida extravagante y que en 2018 realizó falsas deducciones comerciales para reducir su obligación tributaria esto es algo una investigación que tienen al hijo del vicepresidente el presidente Joe Biden ya por un tiempo más de cinco años y esto es lo que culminamos o sea que se ha tratado de toda forma de querer encubrir al hijo del presidente en actos delictivos y esto es lo que tenemos ahora el caso de Hunter Biden sobre sus impuestos estuvo a punto de resolverse en julio pasado evitando así la pena de cárcel pero el acuerdo se desmoronó y ahora los expertos legales creen que podría citar cuestiones personales como parte de su defensa en un podcast hace pocas horas el hijo del presidente dijo el nuevo caso fiscal surge de los lucrativos negocios de Hunter Biden en el extranjero que están en el centro de una investigación de juicio político que se espera que los republicanos de la cámara formalicen con una votación pronto algo que los demócratas descartaron como una tontería hace pocas horas el presidente volvió a ratificar que las acusaciones son falsas el hijo del presidente ya enfrenta cargos por posesión de armas en Delaware pero este caso fiscal es potencialmente más serio Hunter Biden pagó lo que debía incluidos 800 mil dólares en intereses y honorarios pero si es encontrado culpable en este caso podría enfrentarse a 17 años de prisión desde Washington Alfredo Miranda Noticias Estrella TV este viernes Donald Trump sufrió otro golpe ilegal cuando una corte de apelaciones mantuvo casi intacta una orden mordaza en el caso de interferencia electoral el tribunal determinó que al expresidente se le puede impedir hablar sobre testigos y fiscales el personal de corte y miembros de sus familias pero la corte señaló que la orden no aplica en comentarios sobre el fiscal especial Jack Smith el presidente Joe Biden o el departamento de justicia y el asesino de estudiantes en una preparatoria de Michigan recibió este viernes su castigo después de más de dos años de haber cometido los crímenes pero los familiares de las víctimas vivieron un doloroso día en la corte María Teresa Saravia tiene más información el resto de su vida tras las rejas pasará el adolescente que cuando tenía 15 años mató a cuatro estudiantes al abrir fuego en la preparatoria Oxford de Michigan en el 2021 el juez rechazó las peticiones de una sentencia más corta que hicieron los abogados de Ethan Crumbly quien ahora tiene 17 años y quien tampoco tendrá la oportunidad de salir de la cárcel en libertad bajo palabra antes de que el magistrado emitiera su fallo hubo emotivos testimonios de padres y hermanos de los que fueron ultimados esa mañana del 30 de noviembre de hace más de dos años quienes expresaron cómo la tragedia cambió sus vidas para siempre previo a la sentencia Crumbly ofreció disculpas a los familiares de sus víctimas y hasta pareció estar de acuerdo con ellos de que debería recibir la pena más dura por el despiadado crimen que cometió Las sentencias de cadena perpetua son muy raras en Michigan desde que la Corte Suprema y el más alto tribunal de ese estado señalaron que los actos de los menores deben ser vistos de diferente manera que de los adultos María Teresa Sarabia Noticias Estrella TV El Procurador General de Texas intenta bloquear la decisión de un juez que permitiría abortar a una mujer cuyo feto tiene una condición mortal Ken Paxton interpuso su petición argumentando que la Corte Suprema Estatal debe intervenir rápidamente para revertir la orden a impedir que la mujer de nombre Kate Cox pueda interrumpir su embarazo y este viernes una sangrienta y mortífera balacera se desató en el Estado de México cuando algunos pobladores decidieron defenderse de grupos criminales que querían extorsionarlos Wendy Castillo con los detalles de este mortal enfrentamiento Se desató el terror en la comunidad de Texcapilla en el Estado de México Pobladores se enfrentaron contra presuntos miembros de la organización criminal La Familia Michoacana que buscaba cobrarles derecho de piso Los civiles indicaron que un brazo de la organización arribó a la localidad exigiendo pagos a cambio de cada metro cuadrado de siembra lo que desató la ira de los campesinos que se organizaron para enfrentarlos en los campos de fútbol donde fueron citados para entregar el pago de la extorsión Hasta el momento se informa de 11 muertos 8 pertenecientes a la célula delictiva y tres eran pobladores En el lugar también fueron calcinadas varias unidades en las que presuntamente viajaban los civiles armados Mediante un comunicado la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que la situación está atendida por la policía estatal en coordinación con la Guardia Nacional a fin de esclarecer por completo lo ocurrido Solo han confirmado que en esa zona opera un grupo criminal pero se desconoce si están involucrados en el mortal enfrentamiento Wendy Castillo Noticias Estrella TV Una breve pausa regresamos con más información a cierre de edición Los CDC revelan escandalosas cifras del número de estadounidenses que padecen fatiga crónica Las autoridades de Colombia desmantelan importante red de tráfico de inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos Y miles de peregrinos ya están llegando a la Basílica de Guadalupe para festejar a la Virgen del Tepeyac Imágenes detalles al regresar Los centros para el control y prevención de enfermedades dieron a conocer un revelador estudio que indica el aumento en el número de estadounidenses que aseguran sentirse cansados todo el tiempo Lo llaman síndrome de fatiga crónica Ángela González desde Nueva York nos dice de qué se trata Los centros de control y prevención para las enfermedades acaban de publicar la primera estimación a nivel nacional de adultos que sufren de síndrome de fatiga crónica y 3,3 millones de estadounidenses la padecen La fatiga crónica se caracteriza por al menos seis meses de agotamiento severo al que no ayuda al reposo en cama Los pacientes también informan de dolor confusión mental y otros síntomas que pueden empeorar después del ejercicio el trabajo u otra actividad Como no sabemos desde cierto punto efectivamente qué lo causa porque el síndrome de fatiga crónica también hemos pensado que es creado por el estrés por la ansiedad por factores ambientales ¿verdad? Y ahora estamos pensando que hasta se puede tener un origen genético Lo preocupante es que este síndrome antes considerado psicosomático no tiene cura ni análisis de sangre para ser diagnosticado ni otro tipo de rápido análisis La cifra es mayor de lo que han sugerido estudios anteriores y probablemente se vea aumentada por algunos de los pacientes con COVID-19 prolongado Ciertos pacientes de ciertas clases socioeconómicas tienen más tendencia a desarrollar este tipo de síndrome ¿de verdad? ¿Por qué? Bueno, porque quizá también aparte desafortunadamente las personas con menos recursos económicos tienen menos posibilidades de asistir al médico El nuevo informe se basa en una encuesta realizada a 57 mil adultos estadounidenses en 2021 y 2022 Se les preguntó a los participantes si un médico u otro profesional les había dicho alguna vez que tenían encefalominitis miálgica o síndrome de fatiga crónica y si todavía lo tenían alrededor de 1,3% respondió sí a ambas preguntas Aunque este síndrome de fatiga crónica es difícil de diagnosticar cada vez más se recurre a data e información que no se tenía antes para intentar entenderlo y combatirlo Desde Nueva York Ángela González Noticias Estrella TV Dos nuevas terapias genéticas fueron aprobadas este viernes por la administración de alimentos y medicamentos una de ellas es Kaczyevik que es la primera para tratar la anemia crónica y que abre el camino para que miles de pacientes reciban un tratamiento calificado como una cura funcional La otra se llama Lifgenia y tiene el mismo propósito Este padecimiento afecta a unos 100.000 estadounidenses principalmente afroamericanos Al regresar de la pausa tenemos más Fuerte golpe al tráfico humano en Colombia las autoridades desmantelaron una importante red criminal y miles de peregrinos llegan a la basílica de Guadalupe para agradecer y festejar a la Virgen Morena los detalles y las imágenes en cuanto regresemos Desmantelan en Colombia la más grande y peligrosa banda de traficantes de migrantes en un impresionante operativo llevado a cabo en varias localidades decenas de delincuentes fueron capturados Nuestro corresponsal en Bogotá Gilberto Roldán tiene los detalles sobre esta investigación Cayó la agencia la más poderosa organización de tráfico de migrantes de la historia moderna de Colombia La banda actuaba en varios frentes desde la tramitación de visas para Australia Canadá y Estados Unidos hasta el transporte por tierra de personas que no eran aprobadas legalmente Adquirían cuentas bienes estudios certificados de estudios todo esto de manera irregular para poder obtener esa visa y así obviamente lograr su cometido que es poner a las personas en estos países de destino Por dos años la Fiscalía el CTI la Armada Nacional el Ejército con el apoyo de la agencia ICE de Estados Unidos infiltraron la organización y lograron descubrir todo el sofisticado organigrama criminal Se llevaron a cabo 24 capturas de esos presuntos integrantes capturas se desarrollaron en San Andrés Islas en Cartagena en Santa Marta en Maicao La Guajira en Bucaramanga Santander en Coveña Sucre y en Necoclí Antioquia Los trasladaban en lanchas o de manera terrestre por el tapón del Darien hacia Panamá y Centroamérica hasta llegar a la frontera con México y allí los entregaban a los denominados coyotes para que los pasaran por sitios irregulares hacia Estados Unidos Cayó un funcionario de Migración Colombia hacía parte del puesto de control migratorio de Capurganá y él era el encargado de hacer la recepción a los migrantes Según la investigación cobraban de 1500 a 5000 dólares por cada cliente haciendo de esta actividad un multimillonario delito Tripulantes activos de la Armada de Colombia uno oficial y cuatro oficiales que se habían prestado para ser parte de esta red Al menos 48 movimientos irregulares fueron registrados por las autoridades en el último año y fueron rescatados más de 200 ciudadanos entre chinos vietnamitas ecuatorianos y venezolanos en aguas marítimas de San Andrés y Nicaragua en Bogotá, Colombia Gilberto Rivera para Noticias Estrella TV La violencia de los bombardeos israelíes en el sur de Gaza ya es el mismo nivel que el de la región norte esta denuncia fue este viernes por Martin Griffith coordinador humanitario de la ONU el funcionario señaló que por ese motivo las operaciones de ayuda son casi imposibles porque agregó ahora mismo no hay un lugar seguro para los civiles tampoco en la región sur que había ofrecido algo de refugio el papa Francisco hizo este viernes su reaparición en público después de enfermarse de bronquitis hace unos 15 días el líder de la iglesia católica rezó frente al estatus de la Inmaculada Concepción donde pidió por la gente oprimida por la injusticia y la pobreza en medio de la guerra y agregó una oración por los atormentados pueblos de Ucrania Israel y Palestina para después tener una charla con periodistas y el día de la Virgen de Guadalupe la patrona de México se celebra el 12 de diciembre pero desde este viernes ya comenzaron a llegar a la basílica miles de peregrinos para le las gracias por los favores recibidos en la ciudad de México en la ciudad de México Víctor Blas que nos dice cómo se vive el fervor guadalupano en María Chilla le canta a la guadalupana trompetas y violines le vienen a dar serenata hasta la basílica para dar gracias porque tenía una manda con la Virgencita y que se lo estoy cumpliendo pues son muchos milagros que nos ha hecho y nada más venimos a agradecerle ahorita y es que la Virgen de Guadalupe comienza a recibir a miles de peregrinos que desde este viernes 8 de diciembre ya se acercan para estar a sus pies les rezan y se persinen para ellos es urgente estar aquí en el segundo templo mariano más visitado en todo el mundo después del Vaticano agradecer por mucho y por mucho que nos ha bendecido a mi familia y a todos que llegamos con bien en el atrio el compromiso es cumplir con la manda que cura mucho a mi papá las pequeñas rodillas de Camila van a prisa ella quiere pedir algo muy especial por eso se adelantó al 12 de diciembre porque mi papá se fue a la noche y quiero que ya venga mi hijita por favor que venga mi papá en memoria de su esposo e hijo que perdieron la vida en una peregrinación esta señora no pierde la tradición de traer cazuelas con comida para los necesitados que ya suman miles pues si vienen con mucho esfuerzo vienen sufriendo y pues aquí pues uno viene uno a darles un pequeño taquito siquiera para todo lo que comemos aquí o sea unos dan una cosa otros otro y de los que trabajan de nuestro municipio en el norte nos mandan para los alimentos las autoridades de la basílica de guadalupe aseguran estar listos para recibir a millones y millones de peregrinos que ya comienzan a llegar desde cualquier parte de la república mexicana incluso del extranjero en ciudad de méxico víctor blázquez noticias estrella tv regresamos después de una breve pausa con las informaciones a cierre de edición un extraño hallazgo en las costas de japón tiene asombrado a los científicos vea estas imágenes cientos de miles de sardinas y otros peces muertos a lo largo de la playa expertos señalan que un hecho de esta magnitud es muy raro una de las hipótesis que la muerte de los peces fue causada por el descenso de la temperatura del mar pero grupos ambientalistas aseguran que la liberación de las aguas contaminadas con radioactividad de la planta de Fukushima son responsables de la muerte de todas estas sardinas muchas de ellas que por cierto llegaron congeladas un verdadero misterio yo soy José Armando Ronstad feliz fin de semana a continuación viene en vivo viene la madre de la niña incógnita viene acompañada también de Juan Alberto Santos yo lo veo el próximo lunes yo soy José Armando Ronstad gracias por estar con nosotros chau chau